bueno vamos a ir a la pulpería como ahorita vamos a traer una no sé si tienen piras ahí o perfecto sí para comprarle la tortilla yo también y que no suelte el dinero el pues mientras cuatro paquetes enero cuatro paquetes bueno vamos marito entonces a comprarle ya tal vez no hay música abrirle abrirme y para pasar camarita el que el que maría qué juez que usted va a comprar va a ir ostentos a comprar ya no va a ir marito no vamos a poner marito yo pensé que no lo dejaba ir gordo ven veníte con maría para que le hagas compañía cuatro paquetitos y el fresco pero no se ha acostado no se ha acostado veníte con maría hijo vaya con maría usted también ahí tal vez nos ha acostado aquí no es peligroso no 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 es peligroso marito mami tiene una pelota que quiere mi amor nada mi pecho no mi amor no vamos andate con maría para allá marito marito y aquí esta casa cómo se la dan aquí marito un pago marito y esta casa cómo se la dan aquí marito el sueño les ha dicho es mi hijo dale la mano papi dale la mano hijo si es que la silla yo me gusta es mi hijo no es mi hijo no quiere ser hostal no le escucho no le escucho cómo dice no no ahora es la pulpería pero si te gusta es el pago gastro es mi hijo no escucha de aquí ya no escucha de aquí esta es la pulpería esta es no vamos a la más largo vamos a la una más largo no no esto es una pulpería esto es una media pulpería marito entonces le gustaría hacerle pagar a su hijo yo no si yo con el corte pasamos ahí que nos vamos a dejar si nos vamos a dejar yo esperándolo a usted por eso no me busco la misteriosa la misteriosa ay no dios mio ay no marito me van a robar a los hombres oiga no ay marito cuidado se cae está largo la pulpería no para la caja de ella es que voy para la caja de quien ya cerró la pulpería como hacemos ay vamos a ir hasta allá arriba marito se va a enojar hasta allá marito pero ya camino despacio marito ya me doyó los pies ya será que me puede la chineada me monto en su lomo no ya no mira mira que ya está entrenando borola borola está con ella y usted está conmigo que opina marito pero usted le pagaría más a la maría pobrecita me lo lastima ella no se va a enterar marito pasamos aquí montándolas al monte me quiere que le montamos al monte ahorita pobre mujer le da lástima porque le da lástima pobrecita mire que aquí hay monte marito nos podemos meter al monte marito pasamos acá hay tortillas aquí ahorita ah sí sí le pegamos para ella para 200 millones y tiene tortillas donde aquí venden tortillas tiene tortillas buenas hay tortillas no hay oiga marito no hay no pero es que no hay marito dice que no hay no quieren marito que opina usted de eso que no no sospecha que no la quieren vender esto está de caja porque tanta tortilla que se hagan marito para siempre métamelo al monte marito no podemos meter al monte marito no le pagaría usted mal conmigo a su esposa chichuy pobre mujer pobre mujer es como una niña ella pobrecita ella es como una niña entonces usted como está la cosa la quiere o es que le tiene lástima una pobrecita me da lástima antes no la quiere entonces porque querer es una cosa amar es una cosa y lástima está por ella está con ella por lástima entonces porque la quiere no la quisieron no había abandonado mi familia entonces usted la ama porque usted abandona su familia tengo mi buena bicicleta tengo mis cosas el piso que ganaba con gel la arma usted despreció todo por el amor de una mujer pero maría le puede hacer el sexo bien o no si puede ella puede si puede pero es que antes decía que usted no le duraba nada ahorita como está haciendo ella decía que usted no duraba nada antes ahorita como está haciendo el amor si que usted no le hacía el sexo bien decía y se le baja el pozo también cuando uno no come no tiene fuerza pues le hace bien el sexo usted con todo los hierros o no se lo hace bien o aquí va a comprar marito no pero ya no vamos a ir más largo aquí tiene que ver lo que hay no pero dígale que está cerrado compra la pexi dos litros si bien estaba tomando ya está cerrado también marito compremelo la pexi la paquete de tortilla hay que decirle que está cerrado todo ahorita que ya ya es tarde ya va pues compra entonces compra entonces ah si es que 200 pesos ajá es que 200 pesos yo marito no me agarre la mano marito le voy a contar la gente a ella será marito ajá bueno estamos comprando con marito en la pulpería estamos comprando como como la vas a comprar de 3 litros de 2 litros de 2 litros ajá una pexi de 2 litros una pexi de 2 y 4 paquetes de tortillas pero está ocupada está ocupada a ella marito entonces como estamos yo y usted un frasco de 2 tengo que respetar la pobrecita un frasco de 2 pexi y 4 paquetes de tortillas porfa entonces usted no no pobrecita dejamos respetarla yo tenía esperanzas con usted marito entonces pierdo las esperanzas pobrecita tengo que respetarla yo antes que estaba trabajando con jelvin no miraba más bonito a usted pero ahora está viendo más feo marito que pasará lo que pasa es que estoy sufriendo ahorita porque sufriste si está bien porque sufriste está bien abuela ay no le diga abuela tengo que respetarla la ley no me lo permite que le falte respeto a la gente me lo permite no le permite la ley no me permite que le falte respeto a la gente me procesa la ley tengo que respetar a la gente mayor que da y yo 500 lempiras que le dio a ella no se lo va a dar o se lo vuelve a dar me lo da de vuelta ahorita son los que me lo va a guardar le dije yo que son 500 cada uno si yo le di 500 a usted 500 a ella 500 cada uno ahorita que me lo va a guardar le dije ¿le dijo a usted? si que me lo va a guardar ay no marito hay muchos bolos un fresco de 2 y 4 de tortillas no hay tortillas está bien en todo lo fresco denme cambio de 100 por favor ahí me viene el bolo siguiente lo mira marito hay antes de burro no una señora que va allá que se deja moto ahí no es el mismo que me habló allá deme vuelte a decir mami no hay tortilla es que es muy tarde ya marito si yo realmente compro esta ranchita ranchita la va a comprar no mames no marito vámonos ay no marito se abre la señora vámonos 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 gracias a usted vámonos nos vemos señor gracias vaya venga pues cómprele pues vaya pues deme cuatro ranchitas que cuestan dos con chile dos con chile y dos sin chile dice mi amor marito que quiere que quiere ranchitas dice mi amor marito ahí está yo estoy para complacerlo marito venga ahí deja los 25 ve para que le están 10 de peso que se va a enojar que se va a enojar la colocha se va a enojar la colocha no diga no me marito si yo soy la que lo estoy complaciendo marito la colocha es furiosa es furiosa la colocha gracias a usted no eso no es malo no eso no ay no ay no marito se les cae la lavadita ah se les cae la lavadita como la culebra se les cae la lavadita verdad como la culebra esta si y usted no me quiere marito está buena porque son varones pero usted no me quiere los malos ah usted no me quiere los malos usted no la quiere usted a mí no me quiere yo el que quiero es a usted yo la voy a llegar a querer ah la voy a llegar a querer y cómo me va a querer si usted es fiel a María Chichu dice o sea si le tocara escoger entre mí y María Chichu que la quiera es de pareja de pareja es que usted puede tener las dos mujeres una noche cada una una noche conmigo una noche con María yo lo voy a cuidar mejor que María no pasa nada entonces acepta bueno venimos de vuelta acepta